¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué hemos aprendido en las últimas dos décadas sobre aprendizaje y desarrollo infantil? Hace ya más de dos décadas se ha venido estudiando la investigación y se ha comprado que los niños realmente aprenden y se desarrollan a través de las interacciones con adultos, profesores, papás, mamás, amigos, a través del juego, etc. Es ahí en ese momento a momento donde ocurre la magia. No hay que hacer una clase demasiado sofisticada, nada demasiado especial. Se ha visto que en la investigación que ese momento a momento, en la sala de clases, en la casa, dentro del auto cuando voy manejando, cuando los niños se aburren, no empiezan a hablar en la mesa, etc. Es ahí donde se desarrolla la creatividad, el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y habilidades como perseverancia, autoregulación, etc. Y todas estas son habilidades que sabemos, ¿no es cierto?, que son las habilidades que nuestros niños van a tener que poner en práctica cuando a ellos les toque ir al mundo laboral. Un informe que publicó McKenzie en el 2017, decía que ya dentro de 50 años más, muchos de ustedes lo van a haber escuchado, casi el 50% de los trabajos se va a automatizar. Los trabajos que no van a ser automatizados son aquellos que dependen de este tipo de habilidades que desarrollamos en la interacción. Acá tenemos a Jack Shonkoff. Él es un científico de la Universidad de Harvard, ¿no es cierto?, que escribió este libro hace casi 20 años, que es un referente para explicar cómo los niños aprenden y desarrollan y la importancia de los primeros años de vida y de lo que pasa en esta etapa de los niños de nosotros, ¿ya? En lugares como acá en el colegio, en nuestra casa, etc. ¿Y qué describe él? Que todo lo que pasa en esta edad tiene un efecto en el desarrollo cerebral posterior. Ya todo lo que ocurre a nivel neuronal dentro de los cerebros también se traslada a la sociedad y cómo también la sociedad debe hacerse cargo de preocuparse del desarrollo cerebral de los niños. Y esto es lo que les decía al comienzo. Hoy día más que nunca, la educación, nosotras como educadoras, ¿no es cierto?, está cerca de la neurociencia. ¿Y por qué? Gracias a la tecnología. ¿Ya? Porque gracias a la tecnología hoy día sabemos qué pasa en el cerebro cuando los niños están aprendiendo y cómo aprenden mejor, ¿ya? Y justamente la neurociencia apoya esto que yo les venía contando, ¿no es cierto?, esta idea de que el aprendizaje ocurre a través de las interacciones, en esos momentos a momentos. ¿Pero qué ha pasado? Ha cambiado la manera en que nos interrelacionamos. ¿Ya? En las casas, ¿verdad? Es común ver imágenes como esta, donde estamos cada uno. En nuestras pantallas, también es algo como esto a veces lo que nos llega a estar acá, ¿verdad? Decimos que en realidad estoy bien aburrido, estamos todos, nos encanta la tecnología, pero algo nos está pasando que nos quedamos pescado y ha cambiado la manera en que nos relacionamos dentro de la casa y en las familias y en los espacios públicos. Hoy día uno va a una fiesta y es muy común ver toda la gente ahí en las reuniones de trabajo, etc. ¿Verdad? Pero bueno, la tecnología no es solo un problema, por el contrario, el problema es que la tecnología es muy buena y muy útil, ¿ya? Y sí está aquí para quedarse, por lo tanto, más nos vale aprender cómo la utilizamos de forma efectiva, ¿ya? y que nos ayude para el desarrollo. ¿Querés que me confundiste? Segundo, listo. Bueno, entonces, como decía, ha cambiado la manera en que nos relacionamos en la casa, la familia, los espacios públicos, ¿ya? Y es importante, por lo tanto, entender qué consecuencias puede tener esto, no solamente para nosotros las relaciones de día a día, sino también para los niños y adolescentes que son los que están en desarrollo, ¿ya? Y una cosa aquí al margen, porque queremos ser bien claras con esto, con la Carola, las dos nos encanta la tecnología, de hecho las dos tenemos iPhone, ¿ya? Yo quería que me regalaran el iPhone X para el cumpleaños que tuve el viernes, pero no fue, ¿ya? Pero sí estamos, por lo mismo, muy conscientes que hay que aprender a usarla, ¿verdad? Bueno, a todos nos pasa. Este chiste, ¿verdad? O sea, salimos a comer con el marido, ¿no es cierto? Oye, acá estoy, me lo pongo acá en la frente, a lo mejor así me miras. Con los adolescentes, ¿para qué decir? ¿Verdad? Difícil. Y nuestros niños, que imagino hay varios papás acá, ¿cierto? Ya de los que están en quinto, por ejemplo, ya empiezan a entrar en esta preadolescencia, inclusive a veces en cuarto, y empieza a ser cada vez más difícil lograr esa conexión mirándonos a los ojos, ¿verdad? A todos nos pasa, estamos todos preocupados, vemos imágenes como esta, decimos, bueno, esto no está bien, vamos a comer a la casa de unos amigos, a un asado, qué sé yo, y vemos todos los niños jugando iPad en el celular. Bueno, ¿qué está pasando? Algo dice en nuestro instinto, dice, esto no está bien, ¿verdad? Pero no sabemos muy bien por qué, por qué esto es un problema, más allá de lo evidente, que es que, bueno, que no conversen, ¿verdad? Y que no jueguen. Ah, pero ¿qué estará pasando? ¿Por qué además es tan irresistible? Si yo le dije que 20 minutos y vamos a una hora, ¿verdad? Y trato de regular y cuesta. ¿Qué está pasando? Bueno, eso es lo que queremos comentarles acá. Bueno, y junto con esto, sabemos ya que a los 10 años la mayoría de los niños en Chile ya tiene un celular. Un estudio de la Universidad de Los Andes, que entrevistaron, es una muestra por supuesto, pero entrevistaron a niños de distintos niveles socioeconómicos y vieron que inclusive los niños de nivel socioeconómico bajo y medio tienen el celular a edades inclusive anteriores a los 10 años, por lo general, ¿ya? Y ya a los 10 la mayoría tiene celular, ¿ya? También vemos aquí en este reportaje de Economist, que habla sobre este estudio de la OSD, ¿no es cierto? Que reporta que Chile lidera el ranking de los niños que pasan más horas conectados a Internet, ¿ya? Y esto lo anuncia aquí Economist en el contexto de este artículo sobre los adolescentes que cada vez, dice, están mejor portados, menos revolucionarios, ¿ya? ¿Verdad? Que sea como típico de la adolescencia, ya no se ve tanto, ¿ya? Y más hedonístico, o sea, más centrado en ellos mismos. Como, ay, ¿qué está pasando? Ahí están en el contexto de un libro que se publicó, están hablando de eso. Bueno, están cada vez más conectados a estas tecnologías y sale Chile nombrado como el país que lidera el ranking. Algo preocupante. 6,8 horas es lo que reportan los estudiantes, ¿ya? De entre 10 y 18 años de este estudio que se hizo en la OSD, que es lo que están en promedio al día en el celular, ¿ya? Y eso es lo que ellos te confiesan, te reportan. O sea, imagínense cuánto realmente será. Es probablemente más. Inclusive, 34%, más de 7 horas al día. Es una tremenda, tremenda, tremenda cantidad de tiempo diario. Que si pensamos, si invirtiéramos dos de esas horas al día, dos horas al día, en desarrollar una habilidad como un deporte, tocar un instrumento, por ejemplo, ¿cuán bueno podríamos llegar a ser al final de un año? Verdaderamente. O sea, si dedicáramos una fracción del tiempo que estamos dedicando a las pantallas, ¿cuánto podríamos hacer, verdad? Bueno, yo, no solamente la Carol y yo venimos a la charla, sino que yo siempre vengo acompañada de Mr. Brain, ¿ya? Para explicar de manera concreta qué es lo que pasa en el cerebro de los niños, de los adolescentes y de nosotros. Y, ¿me puede hacer ir a mí, por favor, mi iPhone X? No, mentira. iPhone 6 nomás. Cuando yo estudié en Harvard hace 11 años ya, y este chiste ya parece repetido, pero igual, es verdad, estábamos en clase y un profesor dijo, saben que poner a los niños frente a una televisión es pausa en el cerebro. Si uno pudiera ponerle el electroencefalograma, es una línea así, tranquilita. Ya, o sea, no hay daño, pero el niño no gana nada. Pero están desarrollando unas tecnologías interactivas, y venía gente de MIT y decía, los niños van a poder tocar y van a poder pasar etapas, y va a ser súper entretenido. Y mi profesor decía, nosotros creemos que va a haber daño, pero no podemos decir eso, a menos que hayan 10 años de investigación. Eso se me quedó súper grabado. Yo llegué a Chile, tuve a mis dos niños, y como me quedó tan grabado esto de que podría causar daño, obviamente en mi casa no hay iPad, este teléfono, no tengo idea cómo se usa, usar solamente para llamar y WhatsApp. Entonces, pasaron los 10 años. Y pasaron los 10 años, y ahí salieron toditos, toditos los libros. Para mí como educadora 10 años es N, pero en el mundo de la ciencia 10 años es nada. Entonces, los doctores hoy día están preocupados de cuáles van a ser las implicancias a 20 años, o a 30 años, de esta guaguita, perdón, de esta guaguita que en el fondo a los seis meses se le pasa en el iPad, para que no moleste, y la mamá está feliz, porque la guagua no llora, no se mueve, ella puede hacer sus cosas, pero qué va a pasar con esa guaguita cuando entra al jardín, entra al colegio, entonces la pregunta es, ¿quiero correr el riesgo o no? Entonces, parece que estoy muy lejos. Entonces, todos estos libros que uno puede encontrar, y el que los quiere leer, nosotros felices los prestamos, pero también cualquiera escribe un libro, todos estos libros están basados en todos estos papers, y los hemos leído todos. Para estar aquí bien informadas en esta charla, los hemos leído todos, y no es que sean causales de problemas, sino que se habla de asociaciones negativas, pero que son persistentes y constantes. O sea, dudamos que de aquí a 20 o 30 años, la tendencia vaya a cambiar. Esto es a 10 años, y como les digo, los doctores están preocupados de cuáles van a ser los resultados a 20. Entonces, cuando uno ve a los niños así, como les digo, en una sauna, en una comida, los papás están tranquilos y relajados, ellos pueden conversar con los amigos, porque tienen a los niños ahí tranquilitos. Incluso hay unos autores que son como bien talibaníes, que dicen, los niños están lobotomizados, porque no es normal que un niño de 3 años esté sentado durante 3 horas. Un niño de 3, 4 años, lo normal es que corra, sea gritón, que juegue, que se ría. No es normal que uno vaya a un restaurante y estén todos callados, o que una mamá vitrinee tranquila, mientras la guagua está en el coche con el iPad. Esto viene a ser una tranquilidad por un tiempo para nosotros, pero a la larga se va a pagar muy caro. La pregunta es, ¿ustedes quieren después de aquí a 10 o 15 años pagar terapia, con todo lo que eso significa, por algo que se pudo prevenir? Porque después los doctores van a decir, en realidad nosotros decíamos que no pasaba nada, pero parece que nos equivocamos, parece que efectivamente pasa. Entonces, ¿cuáles son estas asociaciones? Hoy día se pueden ver que los niños están más tristes. Uno puede decir, pero ¿cómo? Si están todos conectados y se ponen de acuerdo por el WhatsApp. Los niños están más tristes, más solos, y no puede ser que haya tanto nivel de depresión en adolescente, si lo tienen todo a la mano. Niños con alteraciones del sueño. ¿Por qué? Porque se quedan jugando hasta las tantas de la mañana. Hoy hay unos niños que ponen despertador a las 6 de la mañana para jugar de 3 a 5. Ah, pues con estos juegos online. Entonces, después, ¿cómo van a poder poner atención en el colegio, conversar, tener un pensamiento crítico si están agotados? La obesidad, ¿por qué? Porque les sube el azúcar a la sangre. Si no, hacen deporte. Y el cyberbullying, que ustedes ya saben lo que está pasando hoy en día y la tendencia va increchando. Entonces, siempre es mejor prevenir que después lamentar. Yo siempre veo en los niñitos más chicos, hasta como segundo básico, uno le quita los devices y se entretienen solos. Después, es tanto el placer que están acostumbrados teniendo este iPad o este iPhone que la mamá y el papá los tienen que entretener. Y después, en media, ahí pasamos directamente a la terapia. Entonces, nuevamente, la prevención es lejos el mejor camino. Entonces, cuando uno ve estos gráficos, si ustedes ven el de el piquero para abajo, es non-screen activities. Le hace jugar. No es nada más sofisticado. Jugar en la plaza, jugar al fútbol, andar en la bici. ¿Y qué es lo que ven la línea súper negra que va para arriba? Son las screen activities. Niños conectados, con tal de que no me molesten, porque el niño está tranquilo. Y lo que a mí más me parte el alma es la línea punteada, que son síntomas de depresión. Entonces, como país, Chile siempre vamos a la colita. Y esto en Estados Unidos, en Europa, ya vienen de vuelta. Entonces, aprendamos de los errores de los otros para no cometerlos acá. Esta tranquilidad aparente de tener al niño en el coche tranquilo, en el aeropuerto tranquilo, en el restaurante tranquilo, no es normal. Le está produciendo daño, no tan solo al cerebro, sino al corazón de nuestros niños. Entonces, ¿qué es lo que va en bajada? Problemas de visión. Incluso hablan de miopía, que supuestamente la miopía genética ha aumentado bastante. Rendimiento académico y atención. Obvio, porque el cerebro está tan alterado, con tanta estimulación, que van a clase. Y si más encima durmieron mal, ¿qué atención van a poner en clase? Entonces, si no ponen atención, ¿qué van a entender? Y el tema de la empatía, que cuando de verdad llegamos a ese capítulo, la empatía, uno quiere, como mamá y como papá, que los hijos den lo mejor de sí. Nadie quiere hijos genios, pero sí que tengan buenos amigos, que tengan un buen grupo de apoyo, que lo pasen bien en la vida. Y cuando uno ve que eso altera esta partecita de la ínsula, por favor, mi modelo, me podría mostrar aquí al interior del cerebro. Después lo vamos a ver con más detención. Esta hiperestimulación daña esta oficinita que está al interior del cerebro, ¿ve? Que es la ínsula, que es la encargada, muchas gracias, de la compasión y la empatía. Entonces, cuando uno habla, ya el niño no entiende, bueno, algún día entenderá. Ya el niño no piensa, bueno, algún día pensará. Pero si hay daño en la ínsula, hay épocas en que ya no se reconecta el cerebro o se reconecta muy poco. Entonces, cuidemos el corazón y el cerebro de nuestros niños. Entonces, aquí esto salió en el Mercurio con el tema del resultado del CIMSE. Ya, ok, siempre nos va mal, mejoramos en algunas, bajamos en otras, pero aquí fue increíble la bajada de los hombres de octavo, ya, de media. ¿Por qué? Ah, bueno, el periodista le preguntó al ministro de Educación, oiga, señor, pero ¿por qué bajó tanto? No, es culpa del gobierno anterior, porque cambiaron las bases curriculares. No, señores, lo que pasa es que los hombres especialmente de octavo son los más adictos. Ahora, ¿por qué los hombres tienen esta tendencia a la adicción más que las mujeres? Bueno, yo no sé, habría que montarle a algún psiquiatra, pero ellos son los que más conectados a estos juegos online y demás. entonces, pero hay un dicho que dice, los niños hacen lo que los papás hacen, entonces, si nuestros niños lo único que ven es a la mamá o al papá con el teléfono, es porque el teléfono es más entretenido que yo. Entonces, esa interacción que hablaba con la Carola, que se educa desde guaguita, el mirar a los ojos, el hacerte un cariño, el darte un abrazo, eso, con esta entretención tan placentera que a mí como adulto me da este teléfono, los niños quieren eso, porque la mamá, que yo adoro, eso es mucho más entretenido, entonces yo quiero uno. Hace 10 años el regalo número uno de Navidad era la pelota de fútbol. Imagínense cuál es el regalo número uno, el teléfono. Acuérdense, nosotras, para el día del niño que ahora viene como el 2 o el 10 de agosto, va a ser número uno, tablet, juegos, consolas, etcétera. Entonces, los niños tienen que aprender a ser generosos, a ser empáticos con el ejemplo nuestro. No lo van a aprender en ser buen amigo one on one. No, es si salgo al restaurante, bueno, conversemos, ya, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Chile, qué sé yo, de historia, o por último de la vida, el perro, no sé, pero conversar, eso es cosa de ir a cualquier restaurante y por último la gente se dio el tiempo de ir a un restaurante y nadie habla. Entonces, es triste lo que está pasando y nuevamente, si hay algún ginecólogo o ginecólogo, a quien necesite tener el teléfono en el bolsillo, ok, si tiene gente de parto, mujeres de parto, pero el resto de los comunes tenemos teléfono en la oficina, tenemos teléfono, no sé, no necesitamos tener el teléfono aquí por alguna emergencia. Ey, seamos realistas. ¿Ya? Entonces, por favor. Sí. La primera cosa es que una de las consecuencias de este uso tan fuerte que estamos en la emergencia como adulto, está causando esto que se llama la alquilanza distraída en el locólogo que estudiaba Canola, es cierto que está teniendo efectos directos de la operación de la enfermedad, de la enfermedad, especialmente en los macilitos, ya en el juego, porque cuando uno entra con una abogada, uno necesita mirar la cara y se emociona a los ojos, esto es un momento súper famoso que en un video de YouTube, donde la madre se canita el agua o ese artículo de tu mano de la mamá se pone así, se va a poner la cara plana y no se viene la suprisalidad y lo quiere hacer la reacción de agua, sea con el brazo, se ajusta, es por qué esa agua, ya lo hacía, y todo, bueno, lo que yo haga no importa, no atrae, no es para más. Y entonces, eso pasa también con la creación de despedida, ya que es que empezamos a no responder a las claves que van a estar dando los niños y se vuelven oportunidades de desarrollo importante. Bueno, ¿cuál es el problema? Lamento decirles que no es uno, son tres y quizás sean más. Pero bueno, lo primero es que estamos dejando de hacer y eso tiene que ver con la foto anterior, o sea, estamos dejando de mirarnos, de hacernos cariño, de conversar, lo más importante, lo que yo veo, yo trabajo en un jardín infantil, los papás le tienen terror al niño aburrido, es que, ¿qué voy a hacer si le quito el iPad se va a aburrir? ¡Qué bueno! El aburrimiento es la base de la creatividad y de los experimentos científicos, pero hay que darle tiempo, ya, o sea, a lo mejor va para teletear media hora porque está acostumbrado a esta bomba de placer que es el teléfono o el iPad, pero ya ligerito va a buscar algo y va a jugar con cajas, con los legos, etcétera, pero no le tengamos susto, terror en realidad, al niño aburrido. Y lo más importante, el pensamiento crítico, lo decía la Carola, o sea, de aquí a 20 años más, bueno, quizás van a hacer otros trabajos, pero lo número uno que van a pedir es pensamiento crítico y creatividad y eso no hay un ramo de la universidad en primer año, no, eso pensamiento crítico se entrena, se va desarrollando, desde que el niño es chiquitito, desde que tú le preguntas, te quieres poner esta bolera o esta otra, ¿por qué? pero para eso hay que tener tiempo, hay que tener tiempo para conversar, para salir al patio, para estar en la plaza y aquí yo voy a contar un chiste que es de la vida real, pero no tengo foto porque arriesgada demanda, en una plaza, una mamá con dos niñitas chicas de cuatro y de dos, la de dos se puso a llorar, era las siete de la tarde, obviamente la niñita estaba con hambre, le trató de dar un yogur y la guagua no quería comer, pues bien, le sacó a la hermana mayor el cintillo y se puso acá el celular con Fepa Pink y ahí la guagua comió el yogur, entonces si no, o sea, primero que nada ya las siete de la tarde era tarde, ya la guaguita, la niñita se tendría que ir a la casa, pero si no tengo el tiempo ni las ganas de pintar un monito, de hacer el avión para que la guagua coma, ¿qué te queda después para la adolescencia? ya entonces, nadie dijo que tener hijos era fácil, para eso tengan gatos, porque los gatos se autogestionan, porque el perro es harta pega, entonces, este es el primer problema, ya que nuestros niños no nos están viendo interactuar con las personas, ya no nos andamos mirando que creatividad ni que nada, porque de verdad el índice de inventos aquí en Chile es como igual a cero y a mí lo que más me preocupa es el pensamiento crítico, porque para que unas neuronas se peguen a fuego con la vecina, una de esas vías es el pensamiento crítico, pero para eso hay que reflexionar y tener tiempo para preguntarse, ya analizar, salir con la lupa, mirar las hojas, ver las nermaduras, problema dos, que hay papás que dicen no, si yo le tengo teléfono, pero sin datos, bueno, yo tenía un iPod muy viejito y me conectaba a las redes de internet y los niños saben, van 10 pasos más adelante que nosotros, la gente de Silicon Valley sabe que hay papás urgidos y hacen cosas, aplicaciones fantasma, o sea, no crean que ustedes se las saben todas porque no se las saben, entonces, no, si mi hijo me bonito en YouTube, bueno, en YouTube también hay cosas que no son muy buenas, entonces, ojo, y esto va con el problema número uno, cuánta conversación estamos teniendo con nuestros niños, por ejemplo, a mis niños yo les enseño que cuando uno va a cruzar la calle hay que mirar para la derecha o a la izquierda, ya, el disco pare, el pase, yo les enseño poco a poco a vivir en la ciudad, cuánto nosotros les estamos enseñando a nuestros niños a vivir en la era digital, porque uno no se las sabe todas, ya, pero para eso nuevamente, cuánto tiempo converso con mis niños en la tarde, el fin de semana, o estoy tan cansado el fin de semana que juega dos horas o tres horas en la mañana o que si yo puedo dormir, bueno, un padre y una madre dormirán en la tumba, pero hagámonos cargo, ya, ¿me quiere opinar? Opine. Ah, perdón. Y yo, yo soy súper serotecnico, o sea, yo soy súper, o sea, no sé nada, ya, pero busquemos, o sea, si hay que buscar cosas en internet, o sea, hagamos la pega antes de ver cuáles son los buscadores, porque de verdad los niños se van a, van haciendo conciencia del mundo según lo que van viendo y no da lo mismo que un niño de siete años, ya, vea cualquier cosa que después le va a costar mucho o a lo mejor no va a poder dormir, ya, por el susto que le dio, cosa que pudo hacer, pudo ser prevenido, ya, entonces, de verdad, ojo con esto de que solo ve YouTube o que solamente, no sé, tiene acceso a otra cosa. Nada, lo que dice la Carolina es cierto, en el sentido que, bueno, nos pasa un poco a todos, ¿verdad? Todos de repente queremos dormir hasta más tardecito el sábado, no sé, todos estamos cansados, algunos papás trabajan hasta muy tarde, y es una realidad que no ocurre a todos. El tema es cómo reflexionamos y cómo nos replanteamos para ver, bueno, qué podemos empezar a hacer nosotros también para prevenir estos usos tan intensivos. Una de las cosas a las que apuntaba la Carolina de los riesgos que hay hoy día online, es uno de los problemas, de los mecanismos a través de los cuales podemos explicar también todas estas sucesiones negativas que comentaba la Carolina antes, como el ciberbullying y otras cosas, es a través de los riesgos a los que están expuestos directamente. Salió hace poquito un estudio que plantea justamente lo que decía aquí Mitocaya, estoy haciéndolo pésimo con este micrófono, déme un segundito, ahí, ahí sí, porque si no va a quedar pésimo el audio. Ya, uno de los problemas es que, por ejemplo, YouTube Kids, uno lo pone y dice, ah, están viendo YouTube Kids, bueno, hoy día ya se sabe que en YouTube Kids hay Peppa Pig que está cuchillando al papá, y hay así videos que se han filtrado a través de estos filtros y algoritmos que ellos van poniendo y que finalmente los niños terminan viendo cosas que no son apropiadas. Y eso es muy difícil poder prevenirlo, es sumamente difícil. Una de las cosas que sí podemos prevenir dentro de ciertos límites es la cantidad de tiempo a la que están expuestos y poner ciertos filtros. Y aquí hay unas tecnologías que nos sirven que son estas aplicaciones que son controles parentales. Y aquí les pusimos un listadito ahí arriba de algunos de los controles parentales que ustedes podrían utilizar en los iPads de los niños o tablets o lo que sea, celulares, etc. Ahí le puse el iOS 12 que es el nuevo sistema operativo de Apple que ya se liberó la versión beta. Nosotros la instalamos ayer en el celular de mi hijo mayor para verla y la verdad es que funciona. Es complicado porque es la beta, entonces no es tan fácil llegar a instalar pero se va a liberar en septiembre y ¿qué tiene la gracia? Es que funciona integrado dentro del celular. El Apple siempre es un poquito más complicado para poder instalar controles parentales porque tiene muchas barreras para proteger la seguridad, etc. En cambio, este sistema operativo funciona desde dentro, no necesita internet, etc. Pero también hay otros. Aquí es el punto de hacer, bueno, siempre nos han dicho bueno, esto es terrible pero bueno, ¿qué hacemos? Acá hay una de las cositas que se pueden hacer para disminuir los riesgos en términos de contenidos y cantidades de exposición a las que están sostenidas los niños. Y nuestro tercer problema pero este es nuestro invitado estrella, ahí Mr. Brain, los daños que efectivamente hay en el cerebro que han encontrado en estos últimos 10 años de investigación. Hay que ir un poquito más atrás y ver cómo se desarrolla el cerebro que el cerebro no se desarrolle igual toda la vida. Los años, los ideales, o sea, donde se conectan las neuronas pero así a rabiar, si se fijan en la curvita, la roja, entre los 8 meses y los 7 años que es cuando nuestros niños están en el jardín infantil, prekinder y kinder. Esos son los años donde uno tiene como el chanchito la cuenta de ahorro de conexiones neuronales. E insisto, nosotros no queremos niños genios pero sí que den lo mejor de sí mismos. O sea, no puede ser que uno se farree esta época de full conexión teniendo al niño en el coche con el jueguito de la pepa o matando zombies o cual es esa tontera. Entonces, si ustedes se fijan, la curvita va bajando, después se siguen conectando pero son bastante menos. Es más, si uno preguntara la edad aquí, a nosotros se nos mueren. O sea, podemos conectar una y se nos mueren 10. Y así es la vida. Pero si nosotros se nos ya mueren las neuronas pero ya teníamos un set de neuronas buena, imagínense estos niños que están creciendo, se están desarrollando con menos. O sea, van a llegar a la edad nuestra y no sé, se les volvió a todo. Entonces, llenemos este chanchito que es la época ideal. Y esto, insisto, no es con actividades muy sofisticadas, es simplemente salir a la calle, al patio, a la plaza, jugar, armar un club con los amigos, jugar con el perro. Cosas que nosotros siempre hemos hecho y que se ha hecho por años de años en toda la humanidad. Pero después viene otro periodo de conexiones neuronales que son súper, súper importantes que es la corteza prefrontal. Por favor, modelo, muestre. Ahí con Mr. Brain, permiso. Ahí tiene la otra pata, el otro hemisferio. Ya no me alcanza la mano. Que en el fondo la corteza prefrontal es el ejecutivo, el gerente general de nuestro cerebro, que es la parte de acá adelante, la que está justo detrás de la frente. Eso, con justa razón, se termina más o menos de mapear tipo 20, 25 años. Pero para eso se tiene que irrigar y una de las cosas que hace que no se irrigue esta corteza prefrontal es el estrés, que después lo va a retomar la carola. Entonces, todo esto jueguito que voy pasando etapas, voy ganando medallas, todo eso, aunque el niño lo está pasando increíble, le genera estrés y hace que esta corteza prefrontal no se esté desarrollando bien. Entonces, como es la función ejecutiva, es la que nos hace después decir, ok, hoy día tengo que levantarme, tengo que hacer tal cosa, me ayuda a organizar mi vida, ¿qué va a hacer de estos niños que nacen y le pasan la superaplicación para niños de tres meses y que no están irrigando esta corteza frontal hasta los 18 años, después es muy difícil remapearlo o mapearlo. Entonces, todo eso, que insisto, solamente llevan diez años de estudio, que es la irrupción de la tecnología interactiva de manera masiva, pero estas asociaciones negativas dudo que de aquí a 20 o 30 años vayan a cambiar mucho más. Entonces, un adolescente que de por sí es impulsivo, que está bien, la adolescencia es maravillosa, pero con un cerebro que se va desarrollando de manera normal. Y aquí viene nuestra invitada estrella, que iba a tener que sacar a Mr. Brain, que es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del placer y es buenísimo tenerlo porque en el fondo nos hace repetir las cosas que nos gusta hacer. Y eso está buenísimo, pero en cantidades normales. O sea, ideal que haya dopamina en la clase matemática, significa que el niño lo está pasando bien en la clase de ciencia y cuando uno lo pasa bien, pone atención, se concentra y si me concentro, aprendo. Por eso es tan importante que los profesores seamos entretenidos, que hagamos las clases de manera activa para que se secrete esta dopamina de manera natural. Entonces, claro, cuando el niño no lo está pasando bien y no se concentra, ¿qué es lo que se receta? Fármacos. Si al final, y eso obviamente no es lo ideal. Entonces, aquí está un gráfico muy claro donde sale la dopamina que es la normal. La de actividades, de andar en bicicleta, jugar con los amigos, reírse, armar lego. Al cuerpo le gusta, al cerebro le gusta secretar la dopamina. Insisto, el neurotransmisor del placer, pero en cantidades normales. Y ahí el ejemplo es la metanfetamina, que hasta hace un tiempo era como las drogas que más estimulaban esa dopamina anormal, que es como un chorro de bombero, que eso al cerebro le hace mal. Entonces, ¿qué han descubierto? Que estas pantallas interactivas, esto de apretar los monitos, ir pasando etapas, matar los zombies, hace que el cerebro secrete estas cantidades anormales de dopamina y eso es lo que va produciendo cortocircuito en distintas áreas, especialmente en el área de la ínsula, que, remito, es la parte de la oficina de la compasión y de ser buen amigo. Entonces, aquí hay unos porcentajes, por ejemplo, la comida, ok, normal, 50%, sex, 100%, cocaína, 350%, y los videojuegos están acá, 100%, entonces, no si mi hijo juega dos horas diarias nomás, bueno, el equivalente a sex por tres horas diarias. Entonces, I rest my case. La metanfetamina, 1200%, entonces, el cerebro no puede. Entonces, si yo me como un kilo de azúcar, mi cuerpo no puede y lo vomita. ¿Cómo vomita el cerebro? No poniendo atención al día siguiente, incluso sale que una hora de videojuegos el lunes, el cerebro necesita una semana completa para bajar las regulaciones y volver a estado normal. Entonces, lo que yo les decía, que un niño no ponga atención, bueno, da lo mismo, o sea, no da lo mismo, pero no es tan grave, que no aprenda, bueno, algún día aprenderá, pero es el tema de la empatía. O sea, nosotros piensen en lo que pasó en España con esta manada, que gana de ir cortarles el cráneo a esos tipos, sacarle el cerebro y ver efectivamente cómo tienen demilinizadas las neuronas en su ínsula. Entonces, si esta es la tendencia, yo que tengo mamá de niñita y va a ir a fiesta en unos años más y se encuentra con una troma de hombres sin ínsula milinizada, que lo hay que enseñar carácter, lo hay que llevar un electrochoc, ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿Cómo nos vamos a proteger? Yo necesito un cerebro sano para vivir en sociedad y lo que están provocando estas pantallas interactivas es, están desarrollando un cerebro que no va a estar sano ni en la adolescencia ni en la adultez. Entonces, yo, por eso estamos con la cara o la cara, porque en el fondo nuestros niños se van a juntar en las fiestas con sus niños y a lo mejor tienen pololo por aquí, entonces, yo quiero que me cuiden a mi hijo, entonces, por eso nos tenemos que ayudar nuevamente. y ya se está, estas asociaciones que ya llevan 10 años ya hablan de adicción, entonces, ya ha salido en los diarios incluso la OMS ya habla de un problema médico y la, el Ministerio de Salud está en comisiones viendo cómo poner el tema en la salud pública, entonces, ya no es los libros que salieron, los papers, esto ya es un problema mental a nivel mundial, entonces, no creamos que nuestros niños son súper inmunes, no, es que los míos son, no, yo los educo, yo converso con ellos, no, aquí es un problema químico y nuestros niños con un cerebro que está en desarrollo no tienen la capacidad para decir si en realidad me voy a autocontrolar y lo voy a usar dos minutos, si es cosa que se vean ustedes cuando se les queda el celular en la casa, ah, todo el mundo corre, niños que se les ha caído el teléfono al baño y pataleta, porque es mucho el placer que nos provoca el like en Instagram o el comentario en Facebook, entonces, piensen que ustedes ya son grandes, imagínense el efecto que tiene eso en niños de 10 años, entonces, ¿qué hace un niño de 10 años con conexión a internet ilimitada? No tiene nada que hacer, el niño de 10 años, si alguien se quiere poner de acuerdo, le compra el teléfono antiguo, con numeritos, o se pone de acuerdo como lo hacíamos antes, pero tener acceso a internet a una edad que no están preparados psicológicamente ni emocionalmente para enfrentar los riesgos, es una bomba de tiempo en el bolsillo, entonces, el tema genético no es menor, porque cada uno de nosotros tiene cerebros distintos, al igual que nuestros niños, y tenemos predisposiciones distintas que no tenemos cómo saberlo, entonces, cuando nos preguntan, ya, pero cuánto es el tiempo ideal, a lo mejor 10 minutos para ti, no es lo mismo que 10 minutos para ti, porque los cerebros reaccionan de manera distinta por estas predisposiciones, o sea, si nosotros no hiciéramos un estudio genético, ah, saldría, tiene predisposición al Alzheimer, y si no, si lleva una vida sana, estudia idiomas, toca instrumentos, ese gen no se va a expresar, pero nosotros no sabemos cuál es la genética de nuestros niños, no sabemos qué predisposiciones tiene, y este ambiente, lo único que está propiciando es que afloren todas estas predisposiciones que no son muy buenas, esquizofrenia, o sea, yo puedo tener la predisposición a la esquizofrenia, pero si no fumo nunca, no se me va a expresar, pero si fumo, pum, sale, entonces, insisto, nadie a la guagua le hace el genoma humano para saber qué predisposiciones tiene, entonces el cerebro adolescente, que es más, los adolescentes, gracias a esta nueva poda neuronal, a este nuevo reseteo cerebral, son los que mueven el mundo un poco más, porque los niños hacen caso, después nosotros ya estamos más tranquilos, y los adolescentes, y eso es muy necesario, pero también es un cerebro muy vulnerable, por eso es tan importante cuidarlo, y que se irrigue de manera sana su corteza prefrontal, que va a ser su guía de navegación, mientras es adulto, entonces, el tema de poner un poquito más allá la gratificación, son los niños que no tienen eso, quieren todo ahora, todo para ayer, son niños que hacen lista para el cumpleaños, para la Navidad, y no se contentan con lo que tienen, entonces los niños tienen que aprender a esperar, tienen que ser felices con lo que tienen, y si el otro tiene el iPhone X, bien por él, pero lo necesito, el tema del control de impulso, insisto, yo puedo ver alguien, no sé, caminando por la calle, me dan ganas de, no sé, tirarme arriba, mi corteza prefrontal, dice Carolina, eres una mujer casada, no lo hagas, pero necesito corteza prefrontal con neuronas, entonces imagínense, no lo tuviera, ¿qué haría la escoba? y el tema del razonamiento, ya el pensamiento crítico, nosotros queremos jóvenes que sean un aporte para la sociedad, como dicen los pilares del colegio, pero para eso hay que hablar fuerte y claro y con fundamento y no porque sí, ya no porque no, no, que ojalá tengan este ambiente propicio en la casa y en el colegio para que sean jóvenes que de verdad sean un aporte para nuestra sociedad. Y acá, fotos, imágenes del cerebro donde no son gamers, ya, son gente, a mí me encantan los gringos porque uno se suba al metro en Boston, ustedes, aliens, ya por favor, vengan a los estudios, entonces hacen muchos estudios con muchas personas, entonces acá era gente, como les digo, nada de gamers, donde los testeaban en el tema de la atención y se iluminaban las neuronas, o sea, ese cerebro está ok, después de una semana, con cinco, o sea, eran no, eran dos semanas, pero con cinco horas de juegos de video a la semana, eso es menos de una hora al día, fíjense cómo disminuyó, disminuyeron las neuronas conectadas y como dicen los gringos, si usted no usa la neurona, se muere, entonces, si juegan nuestros niños, ah, no, pero si es que estudia y después juega una hora al día, bueno, es una hora al día que mata neuronas, usted decidirá cuánto rato quiere que mate neuronas su hijo. Y aquí, esto es como la guinda de la torta porque mientras hacíamos la investigación para la propaganda, habíamos visto que sale un laboratorio que se llama usedopamine.com que si usted tiene una pyme de aplicaciones o de software, esta empresa te ayuda porque tiene psiquiatras, psicólogos, doctores, donde, ojo que dice que todo comportamiento humano es programable, ya, o sea, somos todos conejillos de India, saben cómo pensamos, cómo sentimos y con eso yo te puedo manipular para ganar muchos millones. entonces usted elija el comportamiento que quiere. Entonces, si nos manipulan el cerebro de esta manera a todos, ¿con qué moral le voy a pedir yo a un niño de 11 años que se autorregule con el uso de las pantallas interactivas? Porque no va a poder, porque hay gente diez mil veces más inteligente que nosotros que se aprovechan de nuestra nobleza y con tal de ganar más dólares programan todo para que no lo podamos soltar. Entonces, esto es grave, ¿ya? Y la gente de Silicon Valley está toda millonaria. Entonces, se le da el cortisol, la hormona del estrés y aquí continúa usted. Bueno, como decía la Carola, nos encontramos con esto. Usa la dopamina.com para programar, ¿verdad? Entonces, como decía bien la Carola aquí también, ¿cómo podemos pedirle a los niños que se autorregulen? ¿verdad? De repente el argumento es, bueno, pero que se autorregulen, es importante que aprendan. ¿Ya? Nosotros, de nuevo, somos las dos educadoras, creemos mucho en la educación, por algo estamos acá, igual que todos ustedes son papás, todos creemos que hay que educar. ¿Ya? Pero hay que tener ojo porque hay por ahí el lema de que yo soy de educar y no de prohibir. ¿Ya? Y todos somos de educar y no de prohibir, porque sabemos cuando prohibimos todo sale como el tiro por la culata, como se dice, ¿no es cierto? Y a veces las cosas resultan peor. Pero educar también implica poner límites y eso implica a veces tener que prohibir y delimitar ciertos usos. Entonces, yo creo que tenemos que como replantearnos un poco el discurso. Por supuesto que educar es lo primero. Es lo primero. Sin educación no ocurre nada de lo demás, no sirve de nada poner límites si yo no educo. Pero sí tenemos que pensar en esos límites porque ante cosas como esta es muy difícil que solo la educación pueda hacer algo. Bueno, entonces, recapitulando un poco, decía la Carolina, ¿no es cierto? Tenemos estas asociaciones negativas que ya se han visto en la investigación, con depresión, ciberbullying, problemas de sueño, de vista, alteraciones del ánimo, bajan rendimientos escolares, etc. ¿Cuáles son los mecanismos? Ya vimos uno, ¿cierto? ¿Qué es lo que están dejando de hacer los niños? Ese es el primer problema. Por ahí va la cosa también, ¿no es cierto? Perdemos estos espacios de las relaciones interpersonales donde se desarrollan muchas de estas habilidades. Dos, como decía la Carolina, los problemas que traen, ¿no es cierto? Las exposiciones a contenidos peligrosos de internet, ¿no es cierto? Como son los videos y cosas de ciberbullying, ciberacoso y grooming, etc. ¿no es cierto? Todos los contenidos a los que se pueden ver expuestos nuestros niños. Pero en tercer lugar teníamos, ¿no es cierto? Los efectos, no sé si efectos, no me gusta usar esa palabra porque todavía, como también comentaba la Carolina, no tenemos la cantidad de años de investigación para decir esto sin duda un efecto causal. No obstante, sí están estas asociaciones sistemáticas y consistentes que nos hacen, ¿no es cierto? Suponer que estas exposiciones están ligadas, ¿no es cierto? Están causando, aunque no tengamos la evidencia, sí están estas asociaciones liberación de corte, de dopamina, por una parte, y, por otra parte, liberación de cortisol. El cortisol es la hormona conocida como la hormona del estrés. En su justa medida es sano. Si vemos este gráfico, estamos en la parte verde, estamos súper relajados, no hay nada de cortisol, estamos en la playa, vacaciones, la montaña, en cualquier parte estamos en la zona verde. Pero para yo estar acá arriba ahora hablando con ustedes, tengo que estar en la amarilla porque si estuviera en la verde estaría así y tendría la energía para hablar, ¿verdad? Tengo que tener un poquitito de nervio escénico para poder hacerlo bien, ¿verdad? Cuando tengo una reunión, cuando tengo que hacer una prueba, ¿no es cierto? Un poquitito de estrés es importante, nos ayuda de hecho a rendir mejor. ¿Qué pasa cuando pasamos de la mitad del gráfico para allá, al lado derecho? Ahí ya entramos a cansarnos y ya definitivamente en el lado rojo, ¿no es cierto? Viene el burnout, que estamos ya destruidos, ya no damos más, ¿verdad? Esto es una adaptación normal de los seres humanos, ¿no es cierto? Cuando, en la época de las cavernas, ¿no es cierto? Si veían los cavernícolas al tigre, tenían que saber liberar este cortisol, ¿no es cierto? Para saber que tenían que volar o pelear, se llama el reflejo, ¿no es cierto?, de salir corriendo o pelear para defenderse, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Cuando nos ponemos a pantalla, bueno, antes de eso, por lo general, cuando son de altos niveles de violencia o de ansiedad, empezamos a caer en el lado de la derecha de este gráfico. ¿Y qué ocurre con la liberación de cortisol? Bueno, sube la presión, se libera flujo de sangre a las extremidades porque yo tengo que estar listo para correr o pelear, ¿verdad?, en la vida real y también esto está asociado a que se guarde más grasa y se libera más azúcar en la sangre, se bajan las defensas, etc. Todas estas cosas son efectos fisiológicos que se ven cuando se libera el cortisol. ¿Y cuándo ocurre esto? Bueno, todos se ríen porque todos hemos vivido esta escena, ¿verdad? Todos los que estamos aquí seguramente hemos vivido esta escena. Esto ocurre cuando el niño está con estas chorros, como decía la carola, de dopamina, ¿no es cierto? Está en estos momentos placenteros con el iPad, uno se lo quita y viene el estrés. Se acaba el placer y entra el cortisol y explota, ¿ya? Explota, es pelear o arrancar. Aquí el niño pelea, pelea como si fuera por la vida. Y en la segunda instancia que esto ocurre es cuando estamos con videojuegos violentos o aquellos videojuegos que nos producen ansiedad. Levanten la mano aquí quienes de sus hijos han jugado o juegan Fortnite, por ejemplo. la mayoría, ¿verdad? Porque es un juego que está muy de moda ahora, los niños de primero básico hasta cuarto medio prácticamente lo juegan, ¿ya? ¿Y cuál es el problema de este juego? Que es aparentemente inofensivo porque no salen chorros de sangre, es súper colorido, es bonito el juego, la gráfica es preciosa, no sé si han tenido oportunidad de verlo, y es sumamente entretenido y adictivo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Libera altas, altas dosis de cortisol porque yo efectivamente es tan envolvente la experiencia que yo siento que voy, bueno, y voy a describir un poquitito para los que no lo conozcan de qué se trata, es un juego donde me sueltan, es un, van 80 personas en un helicóptero, te sueltan en este campo de batalla y tú estás online con otras personas que están en cualquier parte del mundo y el último en que arriba gana y ahí tengo que ir matando a los otros. en uno de los modos de juegos que es el más conocido, ¿ya? Otro dato interesante es que el 80% y esto se lo escuché a los chicos de Brave Up que hicieron la charla para el Cine, que es una empresa que hace asesoría en temas de ciberbullying, que se yo, decían el 80% de los jugadores de este juego tienen en promedio 28 años. Entonces, cuando creemos que nuestros niños en verdad están interactuando con otros niños, no, ¿ya? o sea, lo más probable es que la mayoría son adultos. Entonces, más allá de los riesgos a los que se pone es también el tema del cortisol, ¿ya? ¿no es cierto? que produce estos niveles de alteración en el sistema tanto fisiológico como mental. ¿Cuál es el problema? que este estrés sostenido en el tiempo produce algo que se llama el estrés crónico o el estrés tóxico. Esto en investigación se ha estudiado en el contexto por lo general de vulnerabilidad y pobreza extrema en niños de familias con niños más chicos, en familias de escaso recurso o con los niños que han sido dejados en orfanatos en Rumania, por ejemplo, han visto que estos estreses crónicos cuando el cerebro tiene tantos niveles de cortisol sometido en el tiempo, a lo largo del tiempo, el cerebro simplemente no puede, ¿ya? O sea, no puede con esto y tiene alteraciones en la arquitectura cerebral y en la capacidad de autorregular, ¿ya? Los niños pierden mucho de esa capacidad de poder autorregular. ¿Y aquí? ¿De qué vamos a hacer un juego? Aquí al presidente Lata. Apárate, por favor. Una cajetilla de cigarros. ¿Usted le daría toda esta cajetilla de cigarros a una mamá esperando guagua? No, mamá. ¿Pero por qué? Porque no, porque hace mal. No, pero explíqueme. ¿Por qué le hace mal? En primer lugar, es pésimo para su salud. En segundo lugar, trae consecuencias de falta para el hijo o hija que le crea en su cuerpo. ¿Y eso cómo? Es lo que se le desarrolla. ¿Cómo usted lo sabe? Ah, porque lo he incluido. Ah, muy bien. Soy psicomédico. Ah, soy psicomédico. Bueno, pues bien, en los años 50, los doctores decían, da lo mismo que fume, señora. Usted está esperando guagua. Fume. Ya, es más, hay una, nos pusimos esa foto, dentistas que decían, da lo mismo. No, a sus dientes no le va a pasar nada. Bueno, pasaron los años y se estudió el tema y esta mamá que fumó esperando guagua, que la guagua le nació chica, quizás con asma, va a alegarle al doctor y el doctor va a decir, ah, perdón, me equivoqué. Hay años de estudio que ahora me dicen que nos equivocamos. Entonces, ¿qué es lo que están pensando hoy día? Esto de que iPads para todos, iPhone para todos, que jueguen. Entonces, todo el mundo lo tiene, los del curso al lado, todos lo tienen. Todos juegan Fortnite. Entonces, yo no me puedo quedar atrás, no puedo dejar a mi hijo afuera. Bueno, todo eso van a pasar los años y quizás va a pasar esto mismo y vamos a ver la propaganda cómo envenenamos a nuestros niños, cómo. Entonces, queremos que nuestros niños sean conejillos de India, carne de cañón, porque los que tenemos niños más chicos, estamos viendo cómo sufren los adolescentes, estamos viendo cómo se están suicidando. Entonces, yo no quiero eso para mis niños chicos, entonces yo estoy tomando acción porque no quiero que después mis niños, como esa guaguita, hagan dormir su guagua con el cigarro, da lo mismo. Pues no da lo mismo. Entonces, estos son años de investigación que todavía no los tenemos en pantalla interactiva, solo 10. ¿Qué va a pasar a los 20? ¿Qué va a pasar en 30 años más de investigación? Entonces, ningún papá en su sano juicio le daría 3 donuts o 10 donuts para el primer break a sus hijos, siempre. No, de repente, está bien, un poquito, pero nosotros privilegiamos la comida saludable, ¿cierto? para que los niños se desarrollen bien. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de decir, o sea, no es la tecnología, la tecnología es buena, la tecnología nos va a llevar a Marte en el 2030, con los avances que supuestamente vamos a tener, vamos a poder llegar a Marte, pero para que lleguemos a Marte necesitamos generaciones creativas, innovadoras, que estudien, que sepan programar. Como decía la Carola, hoy día yo le paso cables y cosas a cabros de tercero medio y le digo, fabríquenme una app, no tienen idea, arréglenme este computador, no tienen idea, no son nativos digitales, son consumidores digitales. Necesitamos que los niños se cuiden durante los primeros años, que hagan la vida normal de un niño normal, que jugar, reírse, caerse, meter la pata, ayudar al amigo que se cayó y después, a los 14 años, les enseño programación y se disparan y van a poder llegar a Marte. Entonces, sí tenemos que dar manzanas, esto no es, los gringos hablan de digital vegetables versus digital candy. El digital vegetable es, ok, me meto a internet con el papá, con la mamá, hacer una tarea, averiguar algo, pero el digital candy es pasarle el iPad para que me deje molestar un rato y yo pueda dormir si está tranquila. ¿Ya? Eso es lo que. Bien. Entonces, bueno, en la misma línea, ¿no es cierto? Queremos que los niños estén ojalá haciendo programación, estén haciendo ese tipo de usos de las tecnologías, estén aprendiendo, ¿no es cierto? Y no necesariamente consumiendo tecnología y me faltó contarles, pero tengo un amigo que hace clase de la facultad de ingeniería y él me decía, los chiquillos acá llegan y dicen, no, que nosotros somos de la, ah, nacimos digitales, somos nativos digitales, ¿verdad? Somos todos nativos digitales y que llegamos a ingeniería y creen en verdad que se la saben todas y me decía, estos cabros no son nativos digitales, son nativos dactilares porque lo único que saben hacer es así con el dedito. La verdad que son usuarios, consumistas de tecnología muy, muy, muy bueno, pero realmente no saben programar y no saben realmente cómo funcionan las tecnologías detrás. Entonces, nos invita a cuestionarnos. Y con eso también vemos que cada vez las familias de Silicon Valley, que es en California, no sé, donde se desarrollan todas estas tecnologías, están cada vez poniendo más límites y queriendo crear a sus hijos en entornos libres de tecnología. Y los gringos inclusive firman papeles a veces en los colegios para decir, yo opt out, o sea, yo no quiero que mi hijo esté expuesto a estas cosas hasta cierta edad, por ejemplo. Y esto ya es algo que se ve. De hecho, se habla de la otra brecha digital, se está empezando a hablar en Estados Unidos, por el general se habla de la brecha digital de acceso a las tecnologías, a la velocidad de internet, etc. Pero hoy día ya es tan universal el acceso que existe en ciertos países y Chile es uno de ellos, que se habla de la otra brecha que tiene que ver con el tiempo que están los niños frente a las pantallas. Y hoy día vemos que los niños, como yo les comentaba al comienzo de la presentación, de niveles socioeconómico medio y bajo, están mucho más horas frente a las pantallas y con menos límites y control de los padres que los niños de clase alta, clase media alta, con padres de mayor nivel educacional. Por lo tanto, también esto debe ser una bandera para nosotros de alerta, una señal de alerta. Bueno, aquí está la misma noticia que les contábamos, ¿no es cierto? Que Steve Jobs, de hecho, era un padre que no permitía y ponía límites a sus hijos con respecto al uso de las tecnologías, ¿verdad? Y ahí abajo también están poniendo, limitando espacios, por ejemplo, a la hora de la comida, dentro de los autos, etcétera. Que hay momentos de la vida familiar que lo están resguardando cada vez más para que sean libres de tecnología. Bueno, y tenemos todo por delante. Con esto estamos llegando al final de la charla y la invitación es, bueno, ahora la pelota está dando bote, está en la cancha, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos la información. Ahora es, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con esto que sabemos? Nosotros decimos, no podemos seguir tapando la evidencia, es como tapar el sol con un dedo, ¿verdad? O sea, la evidencia está ahí. Podremos decir, no, es que no son causales, que no sé qué, bueno, pero es suficientemente abundante y abrumadora como para decir, ojo, al menos tenemos que replantearnos qué relación tenemos nosotros los adultos y tenemos que ser los primeros en mirarnos con las tecnologías y cómo las aprovechamos verdaderamente para el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y cómo no, cómo hacemos para que no nos terminen a nosotros consumiendo y perjudicando a nuestro desarrollo. Y nos encanta esta foto porque no es que esto solamente sea cerebro, cerebro, ciencia, no, es desarrollo emocional. Nosotros estamos aquí por un, por nuestros hijos y por los de ustedes, pero necesitamos la ayuda de todos. Nosotros no sacamos nada con cuidar a nuestros niños en la casa, siempre van a ir a casas de amigos, van a ir a fiestas y todo el mundo hace las cosas, no, le paso Fortnite porque todo el mundo lo hace, porque si no va a quedar afuera, nosotros como papás sabemos de guata qué cosas están bien o están mal y que nos importe un soberano cuerno lo que haga el vecino si es que está mal. Entonces, ¿qué tipo de hijos es el que nosotros queremos criar? Niños que simplemente acaten y hagan lo que todo el mundo hace o parece fuerte y claro y luche por sus derechos, esto es como activismo one on one. O sea, a nosotros nos pareció mal, empezamos a leer los libros y aquí tenemos pero un set de amigas muy amorosas que nos han ayudado en todo porque queremos lo mejor para nuestros niños y todo papá, toda mamá quiere lo mejor para sus hijos pero no se sabe qué cosa es buena, qué cosa es mala. Entonces, de verdad, nosotros los invitamos a que se paren y digan fuerte y claro, sabe que no, el fin de semana vamos a ir a la plaza, vamos a ir a jugar, vamos a ir a buscar insectos, vamos a ir a un museo y la tecnología mientras más tarde llegue al cerebro de los niños va a ser mejor para sus hijos y de verdad con la Carola hemos trabajado alto por ustedes también, por nuestros niños, lo hemos pasado súper bien con todo nuestro team ya de pack-up, asesorías, etcétera y de verdad le reconecta. Ah, déjame usted. Nada, que queremos también darle las gracias a un equipo de papás súper motivado, enérgico y sumamente destacados en sus áreas también profesionales que ha sido parte de todo este esfuerzo que nos han ayudado a poner esta presentación también en conjunto, partió como un grupo de papás motivados y hoy día ya somos muchos y de hecho tenemos un nombre y vamos a ir más allá del Grange y queremos impactar a todo el país y se llama Iniciativa Reconecta, ya, para que estén atentos queremos sacar página web, todo eso estamos trabajando para usted como dice la Carola estamos haciendo todos los esfuerzos para que en el fondo la idea aquí es crear conciencia y reflexionar en conjunto como comunidad de, bueno, cómo vamos a ir enfrentando estos temas y hacernos cargo de estas tecnologías que son maravillosas pero que también tienen sus consecuencias. Bien, muchas gracias y nos dejamos preguntas si es que hay preguntas.